Esa Amigos y aquí estamos disfrutando Yo le dije a mi mujer Que el flaco se había enfermado Por eso me quedaría Toda la noche cuidarlo ¡Cante, paco, cante! Tomando un ferne con cola Ya lo fuimos entonando Llegaron unas amigas Y le metimos bailando Las chicas que eran muy piolas También le dieron al trago Toda la noche dejó da bien La estábamos pasando Pero el baile terminaba Y yo estaba muy mareado Y entre sueños escuchaba ¡A este loco hay que llevarlo! Y cuando yo abrí los ojos Vi que me estaban cargando Entonces ahí reaccioné Y a todos les dije así No me lleven a mi casa No me lleven, por favor Es que a mi mujer me mata Si me siento olor a alcohol No me lleven a mi casa Ay, amigos, no, no, no Respetemos nuestro pacto Que juramos con honor ¡Uy, huepa! De Córdoba, Argentina Mi hermano, Marco Ruiz Y de México para el mundo ¡Sí, señor! ¡Esa! Tomando fernet con cola Ya nos fuimos entonando Llegaron unas amigas Y las metimos bailando La chica que era muy piola También le dieron al trago Toda la noche dejó da bien La estábamos pasando Pero el baile terminaba Y yo estaba muy mareado Y entre sueños escuchaba ¡A este loco hay que llevarlo! Y cuando yo abrí los ojos Vi que me estaban cargando Entonces ahí reaccioné Y a todos les dije así No me lleven a mi casa No me lleven, por favor Es que mi mujer me mata Si me siento olor a alcohol No me lleven a mi casa ¡Ay, amigos! ¡No, no, no! Respetemos nuestro pacto Que juramos con honor ¡Que siga la gozadora! ¡Fuerteando, fuerte, teando! ¡Fuerteando, fuerte, teando!